Bienvenido nuevamente a nuestro curso de piano gratuito desde cero. Estamos practicando la escala de fa y el día de hoy aprenderemos a tocar Siento la unción en este lugar, Señor estás aquí. Dentro de la escala de fa utilizaremos los acordes de fa mayor, la menor, si bemol, do mayor y re menor. Todos estos los hemos estado practicando en las clases anteriores. Como en los coros anteriores vas a aprenderlos primeramente de la forma más básica para luego perfeccionarlo. Aquí te dejo las alumnas presenciales que practican solamente una vez por semana media hora, así que si deseas aprender lo puedes hacer. Aunque claro, yo te aconsejo que si puedes tomes más tiempo para practicar para avanzar más rápido. Es importante que te acostumbres a cantar cuando tocas para que aprendas a llevar bien el ritmo. Entonces tocaremos con la mano derecha esta inversión de fa mayor y con la mano izquierda fa luego la menor fíjate bien en las posiciones de esta inversión luego el acorde de si bemol el acorde de do mayor y el acorde de re menor es en la práctica donde comprenderás mejor y se te quedarán mejor los cambios. Empecemos en la forma más básica Fa mayor Si bemol Do Fa Repetimos Ahora estoy tocando de esta segunda manera que hemos aprendido para llenar mejor el sonido para llenar mejor el sonido fíjate bien mismas posiciones diferente forma de tocar Si bemol Do Do y Fa Hacemos énfasis Hacemos énfasis Pasamos a Si bemol Do Do La menor Re menor Re menor Re menor Re menor Si bemol Do Re menor Re menor Hacemos énfasis nuevamente Si bemol Do 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 La menor Re menor Re menor Re menor Si bemol Si bemol Do Y Fa Ahora Para llenar mejor el sonido Con la mano izquierda Vamos a tocar Primera Quinta Octava Y quinta Que hemos practicado En clases anteriores Abajo en los comentarios Te dejaré Cuatro formas de tocar Coros de adoración Para principiantes Mi consejo es que veas el curso completo Para que poco a poco Vayas desarrollando habilidades Otra forma de tocar Con la mano derecha Puedes tocar el acorde Pero una tecla a la vez Sin importar el orden Solo tienes que cuidar el ritmo Si bemol Si bemol Do Si que estás aquí Fa Muy bien Continúa practicando Poco a poco irás mejorando tus habilidades Y comprendiendo mejor los cambios Y los acordes Que Dios te bendiga Nos vemos en la próxima clase Si Dios así lo permite Amén Amén